Bueno, sí, frente al Hospital Viejo de Reconquista. Bueno, y ahora llega un momento lamentable para los que lo hemos conocido como una persona excelentísima y aquí me refiero a Rolando Corniali, integrante del conjunto de los Provincianos de Lanteri que desgraciadamente en transcurso de esta semana ha fallecido. Así que Rolando, el mejor recuerdo que has dejado aquí entre todos los músicos y todos los amigos y lo recordamos de esta manera. Soy nacido en corriente y no olvide mis pagos, soy el que canta y siente a su terror y amado. Tengo allí mi viejita, tan preciado tesoro, tan nostalgia me invita y volver quiero yo. Los días lejanos de infancia feliz por esas campiñas doradas de sol de límpidos cielos y en las mañanitas con sus tardecitas de bello arbol profundas tristezas me dan recordar divino terruño, divina creación y con mi guitarra te voy con mi campo que disfraz al llanto que quiero ocultar. ¡Gracias! 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 Ese era Rolando, el dueño de Panificación Escort, ahí en Lanteri, en Santa Fe. Bueno, Macanudo, vamos a la pausa. Ya se viene la fiesta de mi pueblo.